Ahora sí estoy grabando. Ya, este es para el Diego de parte del Miguel. Este es para la Sofi de parte del Miguel. Y este es para mí. Del Miguel. Y también este cuaderno que tiene fotos de nosotros. Y un lápiz también que trae para que escribas cosas yo del Miguel. Ya. Así que, eso. Sí, así que lo voy a subir a YouTube y se lo muestro a mi compañero y a mis colegas de ahí. Ya.